Vamos a conocer ahora una realidad que realmente debería preocuparnos a todos. ¿Puede usted creer que en el país solamente institucionalizados hay más de 5 mil niños que ya tiene contabilizados el Ministerio de la Mujer en situación de abandono, que no tienen hogar? Imagínese usted el mejor regalo que alguien le puede dar a un niño, es un hogar. Pues vamos ahora a conocer a las familias acogedoras. Son personas que se hacen cargo temporalmente de estos menores en situación de abandono hasta que ellos puedan ser adoptados definitivamente por otra familia o hasta que se den las condiciones para que puedan retornar con sus padres y o con algún familiar. Pues actualmente se necesitan más de estas familias acogedoras y se espera también algo muy importante y es reducir los tiempos para aprobar las adopciones. Entre que alguien solicita adoptar un niño y que pueda finalmente llevárselo, esto tiene que acortarse, agilizarse también. Vamos a ver el reportaje de nuestra compañera Ana Bendezú. Es inexplicable, es mi vida, es un pedazo de mí. Te amo mucho, mamá. Yo también te amo. No lleva su sangre ni la tuvo nueve meses en su vientre, pero su sonrisa y los ojos con los que la mira nos muestra lo grande que es su amor por ella. Yo tuve la oportunidad también de formar parte de una familia que me ha acogido a mí. Entonces aprendí, sembraron en mí de saber dar y Dios me dio la oportunidad de poder hacer lo mismo, de poder dar lo que yo recibí. Y es que Dulce también pasó por lo mismo. Su infancia la vivió en un centro de acogida hasta que una familia la recibió a los 16 años. Sabe, en carne propia, lo que es crecer lejos del amor de casa. ¿Qué aprendí? A dar sin esperar nada a cambio. Y es lo mejor que puedes hacer. Aprendí que no es necesario tener la misma sangre para mostrar el amor. Hace dos años postuló al Ministerio de la Mujer para ser una madre acogedora. Tú joven, puedes hacer tu vida. ¿Por qué vas a tener un niño? ¿Cómo vas a formar una familia si ya tienes una persona? Pero es que cuando ese es un llamado, yo siento que el propósito que yo tengo aquí en la tierra ha sido esto. Porque yo recibí de gente que no necesitó ser nada mío y me dio lo que yo más necesitaba. Y era el amor y el amor a aprender yo a amarme. Y así fue como su corazón se preparó para recibir el amor de una pequeña, que con sus siete años llegó a hacer su mundo mejor. Mi amor por ella. No sabría cómo explicarlo realmente porque ella en mí ve un ejemplo. Para ella, ella quiere hacer lo que yo hago, me imita. Entonces siento que el ser madre es ser un modelo a seguir. ¡Cumpleaños felices! Te deseamos a ti. Estás como la cigüeña. En plena pandemia llegó a sus brazos el primer bebé que cambió no solo su vida, sino la de toda su familia. Liz se apoyó en su madre, hermana y sobrina, quienes juntas cuidaron al pequeño que después de un mes tuvo que volver con su familia. Cuando me dijeron que era más bebito y tenía otras secuelas porque nació con bajo peso, nació antes de tiempo, desnutrido, es más, estuvo en incubadora. Con 20 días de nacido tocó su puerta. No tenía nombre y lo llamaron Salvador, pues dicen que llegó a sus vidas para salvarlas de la tristeza en la que estaban por la despedida del primer bebé de acogida. Es un amor incalculable porque cada cosita, cada aspecto que le hace, no es necesario que lo lleves dentro, es algo nato que te sale. Y él también te lo demuestra con sus acciones. Es como un romance, pero un romance en madre e hijo. Uno, dos, tres. Junto a ellas ya tiene un año y en ese interín otros niños llegaron hasta la casa de Liz a ser acogidos. El amor dice, se multiplica y el corazón se hace más grande. Ayudar a una persona desinteresadamente y que, y que, y la felicidad que te da es cuando te abraza, te besa, está feliz, se ríe contigo, ya estoy más que apagada. Es algo que no sabes, no tiene precio. Fue el tiempo y el instinto el que le enseñó a ser mamá. Orgullosa y emocionada narra los logros y aventuras del pequeño, que con una sonrisa y un gesto puede cambiarlo todo. Se gatió hacia mí, me acuerdo, me miró y me dijo, mami, mami, yo quería morir. Y mi familia me decía, te está diciendo mami, ¿qué? Angelito de Dios, para mí siempre él ha sido un angelito de Dios, el hijo de la Virgen. Lo que buscamos sobre todo es que más niños y niñas puedan tener una familia. Actualmente en nuestro país hay cerca de 5.000 niños y niñas y adolescentes que viven en albergues. Y necesitamos actuar como Estado, porque un niño en una institución es un niño que pierde oportunidades de desarrollo, que pierde calidez humana, que necesita estar en otro lado. Tenemos estas dos opciones que estamos trabajando. La familia acogedora, que es una medida temporal, cuando se ve un menor en situación de orfandad y de riesgo. Y la fórmula de la adopción. Ambas fórmulas son medidas que nos pueden ayudar a desinstitucionalizar a los niños y en ambas estamos trabajando. En el 2018 se creó el Banco de Familias Acogedoras. Actualmente en nuestro país hay 345 familias que han recibido a niños en abandono, de los que se encargan íntegramente. Luego ellos pueden ser adoptados o regresar con sus familias después que el Estado compruebe que existen las condiciones necesarias para que lo hagan. Lo principal es que sean responsables, que tengan mucho cariño que dar. Creo que eso es lo que estamos promoviendo. En el caso de las familias acogedoras es algo que todavía en el país no se está teniendo todavía mucho, no se está conociendo mucho. Creemos que se puede conocer más y se puede ser un mecanismo previo a la adopción incluso. Esta semana la ministra de la Mujer, Anaí Durán, y la primera dama, Lilia Paredes, lanzaron la estrategia Caso por Caso hasta llegar a una casa, que busca promover que más familias sean acogedoras. Además se quiere reducir los tiempos de adopción, que en nuestro país pueden tardar hasta cuatro años. La adopción no es caridad, no es que nosotros le estamos dando un pobrecito, un beneficio en algo particular, no, nada que ver. La adopción es amor, la adopción es dedicación. Tenemos que aprender que la adopción implica también adaptación. Si tenemos que calmar a un niño, tenemos que calmar al adulto primero. Entonces por ahí empieza el trabajo, por el trabajo personal. Hemos llegado hasta la casa de la familia Basalar para conocer su historia, pues hace tres años ellos pudieron adoptar un niño. Buenas tardes, ¿qué tal? En el 2016, para ser más exactos, empezamos el proceso. Pasamos toda una serie de entrevistas, de talleres, de evaluaciones. Liliana y César se casaron, y luego de intentar tener un hijo por mucho tiempo, las evaluaciones médicas les confirmaban que no podían ser padres. Tras 17 años juntos, y luego de idas y vueltas, se inscribieron para adoptar un niño. Hoy, sus ojos se iluminan cuando recuerdan aquella mañana de enero, en que lo vieron por primera vez. Nosotros llegamos al albergue donde él estaba, y él estaba solito, ya estaba todo preparado, y nosotros llegamos con su primera jirafita que le compramos, todos entusiasmados, así, nerviosos, y por ahí gritaron, y él gritó, creo que nos vio llegar, ¡mi mamá y mi papá! Con su carita así, ¿no? De felicidad. Tres años después, al escucharlo nuevamente decirles papá o mamá, la emoción los embarga, y solo repiten que el tiempo que esperaron les devolvió con creces los momentos que hoy viven junto a su hijo. El regalito de Dios. ¿Es el regalo que Dios tenía para nosotros? Es el pedacito de nuestro corazón. Él sabe que es el pedacito de nuestro corazón. El significado que nosotros teníamos antes de la adopción era, vamos a darle bienestar y vida a un niño. Lo importante es darle lo mejor de nosotros al niño. Sin embargo, cuando él vino a casa, se convirtió en absolutamente todo lo contrario. Hemos recibido de él lo mejor. Nosotros pensábamos cambiarle la vida a él, pero en realidad él vino a cambiar nuestras vidas. Todo valió la pena. Nos dicen Liliana y César, quienes cuentan, que la paternidad también es de corazón. Que su hijo de ahora siete años no nació de su vientre, pero sí de todo el amor que tenían para darle. Ese amor que juntaron por 17 años y que hoy no dejan de demostrarle. Según el Ministerio de la Mujer, hay 5.941 entre niños, niñas y adolescentes institucionalizados. Es decir, que viven en centros de acogida residencial. Los procesos de adopción se buscan disminuir en 40% para que pronto puedan ir junto a una familia. En el Perú existen 248 centros de acogida residencial. San Miguel Arcángel es uno de los 57 que le pertenecen al INAVIF. Allí actualmente viven 64 niños y adolescentes entre los 5 y 20 años. No muevas porque se cae en nuestra encima. Te quiero. Yo te quiero también, hijita linda. ¿Por qué te vistas a la casa 4? Aquí hay cinco casas con mamás cuidadoras y tutoras que ven a los niños como a sus propios hijos. Pequeños que llegaron por algún problema de violencia, situación de desprotección o abandono. Para mí ha sido lo mejor que he podido pasar esta experiencia. ¿Qué le puedo decir? Realmente no encontraría palabras porque he aprendido a conocer diferentes problemas de cada niño. Y he dado todo ese amor que uno tiene para ellos porque vienen con mucha falta de cariño, mucha falta de amor. Elvira tiene 25 años aquí. Llegó como madre sustituta junto a toda su familia. Para mí son mis hijos, pues. Hoy es una madre cuidadora con 11 niños a su cargo. Muchos dicen, yo antes era pobre, ahora tengo todo. Yo le digo, ¿por qué tienes todo? ¿Por qué eres rico? ¿Por qué yo soy rico ahora? Porque tengo desayuno, almuerzo, seno. Tengo mi camita, tengo mi ropa. Antes no lo tenía. Su corazón vibra cuando recibe el llamado de los hoy jóvenes que cuidó y sacó adelante. Aquellos que la recuerdan como la persona que marcó sus infancias. Ahora ya son padres, tienen sus casitas, tienen trabajo, tienen sus hijos. Y ellos me llaman para saludarme, ¿no? En una reunión de cumpleaños. No se olvida, nos llaman. Nos llaman para contarnos inclusive sus propios problemas que ellos tienen. A los centros de acogida llegan niños de diferentes edades y realidades. Niños que necesitan recibir no solo atención, sino lo más importante. Amor. Dicen que con amor todo se puede. Y es lo mismo que motiva a Dulce o a Liz para recibir en sus casas pequeños con los que no comparten sangre. Pero los une un lazo aún más grande y fuerte. O a los basalar, que hoy se sienten completos. Y ni el tiempo que esperaron los haría dudar ni un minuto de la decisión que tomaron. Pues esas pequeñas sonrisas y gestos, a ellos es a quienes le devuelven la vida. Lindas historias que nos trajo Anita Bendezú. Y es que la diferencia entre un niño, que de repente podemos darle todo en un hogar de acogida. Porque lo más importante, más allá de que tenga comida y una camita caliente, son los abrazos, el cariño, las palabras positivas que harán que ese niño desarrolle sanamente su autoestima y tenga mejores relaciones. También Anita compartió con nosotros que usted se puede inscribirse y conoce a alguien que está interesado en formar parte de estas familias acogedoras. Pueden hacer.